positivos a la COVID-19 en nuestro territorio. La Dirección Provincial del Banco de Crédito y Comercio pues extrema las medidas higiénico-sanitarias en cada una de sus sucursales a lo largo y ancho de la geografía granmense para evitar la transmisión y aparición no solamente de sus clientes sino también entre sus trabajadores de nuevos casos positivos a la COVID-19. Ya en los minutos finales de nuestro panel informativo tengo el placer de conversar a través de la línea telefónica con Karel Damián Valdivia Fonseca, jefe del Departamento de Comunicación y Marketing de Bandex en Granma y es que la institución bancaria pues extrema desde el pasado desde la pasada semana las medidas de bioseguridad en cada una de sus sucursales. Yo quisiera Karel que nos mantuviera al tanto de cuáles son las medidas que se adoptan en todos los bancos de crédito y comercio de nuestra provincia. Muy buenas tardes y adelante con la información. Bien, buenas tardes para usted y para el resto de nuestros televidentes. La producción de alimentos continúa siendo una prioridad de trabajo en el accionar diario de Bandex en Granma, además del resto de los procesos institucionales que garantizan los diferentes segmentos tanto jurídicos como naturales. Es por ello que actualmente ponemos a disposición de nuestros clientes y población en general nuestra cartera de productos en el horario comprendido de lunes a viernes de 8 a 3 y los sábados de 8 a 11 como objetivo fundamental mantener la vitalidad de nuestra economía. Como usted bien decía, ante la COVID, esta situación tan difícil que estamos enfrentando a nivel de todo el país, contamos con un protocolo de actuación que consiste en el lavado de manos antes de acceder a nuestras sucursales, el uso obligatorio del nasobuco, el distanciamiento físico y el uso de los pasos podales. Exhortamos el uso de los medios y canales de pago electrónico con el objetivo de acudir lo menos posible a nuestras sucursales, al segmento jubilado y pensionado de estar atentos a las fechas que le corresponde el pago según el calendario establecido para evitar tener que salir de casa. Acotar que a partir de mañana comienza el pago del grupo 5 con importes superiores a 1.733 pesos y hemos adecuado los procedimientos para proteger a este segmento de la población con la aceptación de la autorización del cobro por otra persona. Contamos con un grupo temporal de trabajo en Bandegrama que chequea de forma constante las medidas antes mencionadas y monitorea las vulnerabilidades que puedan existir en un momento determinado. Para ganar en comunicación con nuestros clientes y población en general pueden contactarnos a través del correo atenciónalcliente arroba dpgr.bandec.cu. Repito, atenciónalcliente arroba dpgr.bandec.cu. Un teléfono fijo para evacuar dudas en un momento determinado y no tengan que trasladarse a nuestras sucursales que es el 2342 5832 así como los perfiles institucionales en Facebook comunicador Bandegrama y en Twitter arroba vayamos bandec. Bien, gracias a Karel Valdivia Fonseca, jefe del Departamento de Comunicación y Marketing de Bandegrama. Yo reitero, Bandegrama mantiene la vitalidad de sus servicios en toda la provincia de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde como está establecido y los sábados entre las 8 y las 11 de la mañana. Vamos así de esta manera a despedir nuestro panel informativo.